¡Bien! Una vez está lleno pronto que puedes hacerlo mucho mejor Solo hay que confiar en tu corazón y sabrás llevarte donde quieras Yo también me quiero animar, pero nunca me decido y hago todo mal Creo que lo voy a intentar, no se pierde nada a comprobar Está muy bien, vamos a arriesgar lo que más te guste se puede lograr Yo también me quiero animar, pero nunca me decido y hago todo mal, 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 mal Y cantar mejor hacerlo todo junto, y bailar mejor hacerlo todo junto Y soñar mejor hacerlo todo junto, junto, junto Junto siempre junto, 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 siempre junto Todo lo que quieras puede hacerte llamera Mueve más el cuerpo que la música está acá Hay que intentarlo, hay que intentarlo, vas a lograrlo, para que somos más Ya comprendimos que podemos crecer, si juntos lo vamos a hacer Y cantar mejor hacerlo todo junto, y bailar mejor hacerlo todo junto, y soñar mejor hacerlo todo junto, 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 siempre junto Y cantar mejor hacerlo todo junto, y bailar mejor hacerlo todo junto, y soñar mejor hacerlo todo junto, 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 siempre junto ¡Gracias!